¿Qué es la información de la Guardia Civil? ¿Qué es la información de todos los diarios que quieras? Otra cosa es que se devolvieran rápidamente con una mediación, si se llevaron armas de esos coches, efectivamente. Yo no tenía esa información, pero si Ciudadanos la tiene, ahí queda. El propio auto de la Audiencia Nacional, tribunal al que hacía mención también, dice que las armas no se tocaron y lo dice también la Guardia Civil. Quiero que quede claro por nuestra parte que eso es lo que dice el auto, Gerauta defendía que sí, según algún medio de comunicación. Yo no defiendo nada, yo digo lo que he leído en la prensa, si se llevaron armas de esos coches, efectivamente. Pero con Macron nos vimos ya hace bastantes meses, personalmente hubo una reunión entre Albert Rivera, yo y Macron y su principal ayudante. Javier Nart, uno de los cargos de su partido que en su despacho fue donde usted conoció al hoy, parece ser que candidato ganador de las elecciones en Francia. Cuéntenos cómo fue ese encuentro, porque Nart no ha querido entrar en demasiados detalles. Cuéntenos. Bueno, la verdad es que yo no conozco, yo me he intercambiado con el equipo de Macron y con lo mismo alguna correspondencia, digamoslo así, precisamente apoyando su campaña. Ellos también nos han pedido ayuda, nuestro equipo económico también ha colaborado en alguna cuestión con el Max y con su partido. No me ha quedado claro entonces si se vieron o no, porque Nart lo ha contado y usted no sé si es que no lo recordaba o no me he enterado yo. ¿Usted se vio con Macron, sí o no? No, no, yo no me he visto con Macron, lo he dicho públicamente, yo he hablado con su equipo, nos hemos intercambiado también. Javier Nart. Yo no sé lo que estáis contando del programa, yo estoy aquí siguiendo la noche electoral, pero... Bueno, pues Nart hace así con la cabeza, esto es un expediente X, Javier Nart. No se han visto, sí se han visto. Bueno, personalmente hubo una reunión entre Albert Rivera, yo y Macron y su principal ayudante. En Cataluña algunos hacen un nuevo colonialismo, que es el colonialismo de los países catalanes. Ya no es el Estado autonómico ahora, resulta que no lo sabíamos, pero hay un nuevo ente, una especie de placa tectónica cultural, que resulta que incluye el sur de Francia, una parte de Aragón, una parte de Itália, Baleares, Comunidad Valenciana... Esto es lo que se estudia en los libros de texto. Y frente a esto el Partido Socialista, Podemos y otros grupos dicen que esto no existe. Pues sí existe, desgraciadamente. El nuevo colonialismo, ¿no? Que se estudia en los libros de texto. Y frente a esto el Partido Socialista, Podemos y otros grupos dicen que esto no existe. Pues sí existe, desgraciadamente. El nuevo colonialismo, ¿no? Que es el colonialismo de los países catalanes. Ya no es el Estado autonómico ahora, resulta que no lo sabíamos, pero hay un nuevo ente, una especie de placa tectónica cultural, ¿eh? Que resulta que incluye el sur de Francia, una parte de Aragón, una parte de Itália, Baleares, Comunidad Valenciana... Esto es lo que se estudia en los libros de texto. El llibre no parla enlloc de colonitzar territorios, com diu Rivera. Si hagués llegit el text que l'acompanyava, hauria vist que es refereix a l'àrea on es parla català. I especifica que Catalunya és una comunitat autònoma dins d'Espanya. Y Ciudadanos no apoya el manifiesto anticapitalista que han convocado para un parón de 24 horas en esa huelga. Ni nosotros, ni el PSOE, ni el PP. No lo apoya casi nadie, solo Podemos, de hecho. Ahora, si me preguntan, ¿va usted a ser presidente al señor Rajoy con los 3,2 millones de votantes? No. Y eso lo saben todos mis votantes y todos los españoles. ¿Tú pactarías un gobierno de gran coalición o semi-gran coalición Ciudadanos PP con Rajoy como líder, sí o no? No. 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 El 32% de los votantes indecisos que no tienen ni idea todavía de quién van a votar y que pueden cambiar las elecciones de un lado a otro. Nos gustaría mucho ver honestidad por vuestra parte y eso significa que nos digáis cuáles son vuestras intenciones para saber si votamos a unos y votamos a otros. Pues yo te lo digo muy claro. Si nos hacemos preguntas y luego decís, no, salís por la tangente todo el rato... Pero más claro no te pongas dicho, no. No dirá que yo de qué parte no nos he entendido que eso es de Sánchez, pero no. Albert Rivera Díaz. Sí. Yo le pido que sea muy claro. Los españoles tienen derecho a saber qué va a pasar si votan a Ciudadanos con su voto. El día de la investidura, ¿qué van a hacer los diputados de Ciudadanos? Votarán sí, no, abstención, al candidato del PP, sea el que sea. No apoyaremos la investidura ni del proyecto de Sánchez ni del señor Rajoy, que no está aquí, pero como si estuviera. Albert Rivera Díaz. Sí. Es que si usted quiere que gobierne Rajoy, vote a Rajoy. Pero no nos vengan a nosotros que somos regeneracionistas y que somos liberales de verdad. Juan Carlos Girauta Vidal. Sí. Sí. Hoy puede encabezar la nueva etapa de la regeneración española, N o mayúsculas. Eso es innegociable. Pero vamos, es que es inimaginable que nosotros, que hemos venido a la política española para regenerar España, vayamos a dejar esa etapa histórica en manos de Rajoy o alguien de su equipo. Es que esto es inimaginable. Juan Carlos Girauta Vidal. Sí. Sí. ¿Qué pasa? ¿Algún problema? Hay dos fórmulas de estar afiliado al Partido Popular, parece ser. Militante, simpatizante, el que paga cuota, el que no la paga. Yo estuve como simpatizante, lo dije. La hoja de afiliación a nuevas generaciones. Muy buena. De Albert Rivera. Aquí lo tienes, hoja de afiliación, Albert Rivera, los 30 euros de cuota, la fecha y la firma. A França, per cremar un cotxe de la policía, ha hagut una condemna de 7 años de presó, per cremar un cotxe de la policía. Més un comentario, pero una matriciación. Efectivamente, a França se ha condemnat a una persona per cremar un cotxe de la policía en 7 años. En policía dentro. También le puedo decir que no voy a aceptar lecciones de dignidad de ningún partido que no condena el terrorismo de ETA, porque nosotros condenamos el terrorismo de ETA y condenamos la dictadura franquista y damos nuestro apoyo a los represaliados por el franquismo que están en todas las familias. Se ha acabado perfectamente. Marchen, marchen. Perfectamente. ¿Me habla usted de Podemos? Pues no sé qué acto es, pero si desde luego los señores de Podemos se niegan a condenar muchas veces algunos de sus miembros actos de la banda terrorista o niegan la reparación de las víctimas del terrorismo, que no nos van a dar lecciones de dignidad, de memoria y de justicia, que creo que se merecen todas las víctimas. La entiendo, insisto, no pretendo yo polemizar, pero Podemos como formación sí ha condenado a ETA reiteradamente además. Que es repugnante, que es utilizar el dolor de las víctimas de ETA para ganar votos o para atacar a rivales políticos. Y utilizar el dolor de las víctimas de ETA con fines electorales yo creo que es algo que debería quedar en el pasado de nuestro país. ¿Se condena el terrorismo de ETA? Absolutamente y la pregunta ofende, María. Podemos condena la actividad de ETA. No hay frase posterior y no hay frase anterior. No puede haber otro titular. Podemos condena la violencia de ETA. La ha condenado, la condene, la condenará. Aquí no hay nada delante y nada detrás. Podemos condena la violencia de ETA. ¡Sasca! ¡Sasca! ¿Qué pasa? ¿Algún problema?